Aunque la última estrella se apague Aquí estaré, aunque el camino se torne oscuro Aquí estaré, aquí estaré Cuando te sientas solo te cantaré Te cantaré, te cantaré Te cantaré Y cerraré mis ojos bien Y soñaré que estás bien Que pronto te voy a ver Que no hay que temer Que no hay que temer Y cerraré mis ojos bien Y soñaré que estás bien Que estás bien Que estás bien Que no te sientas solo Te cantaré Te cantaré Y te cantaré Y te cantaré 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 Gracias por ver el video